Y ya se inició la pasión de los juegos bolivarianos, oficialmente inaugurados, estos juegos a desarrollarse en nuestra capital y que sin duda servirán como vitrina para conocer más de estos deportes y aprovechar en conseguir buenos resultados. Y tenemos buenas chances Mariano, tanto por equipos como individualmente, están los chicos bastante preparados en la tabla, en lo que es esquí, en lo que es vela, todo. Y ayer fue la inauguración de estos juegos en Miraflores, una inauguración bastante simpática, vistosa. Pocas veces vemos esta postal de file de delegaciones de países en nuestro país y la gente ahí hacía frío, pero no importa. Se resaltó pues la presencia como banderada de Elfina Cúlieva, la juramentación a cargo de Cristóbal de Cólura, las cartas en el surf, en la tabla. Y también el pebetero que lo llevó inicialmente a la tela. Que le hizo la guerra a la hora que Sofía iba a prender al pebetero, no quería prender. Y Sofía Molanovic, otra carta en la tabla, fue la que finalmente encendió la llama bolivariana que va a prender durante estos días. En el trayecto también fue acompañada por otro campeón mundial de vela, Alexander Zimmerman. Aquí está el informe especial que nos ha preparado pues Juan Pablo Olivares sobre la inauguración de los Juegos Bolivarianos de Playa Lima 2002. Lima se vistió de gala porque ya se inauguraron los primeros Juegos Bolivarianos de Playa Lima 2012. El estadio Manuel Bonilla fue testigo de la colorida inauguración. Serán 11 días de competencia donde las diferentes delegaciones lucharán palmo a palmo por conseguir el primer lugar. Y como ya es costumbre, enlace deportivo les lleva a sus hogares los pormenores de lo que fue este importante acontecimiento deportivo. Desde muy temprano las diferentes delegaciones esperaban emocionados y en un ambiente de fiesta el inicio de la ceremonia de inauguración. Muchos de ellos improvisaron motivantes cánticos y hasta se animaron a realizar coreografías. Mientras que las principales autoridades, deportistas y público en general llegaban al recinto deportivo para ser testigos de tan esperada inauguración. El momento llegó. Aparecieron en escena un grupo de jóvenes realizando una vistosa coreografía. Luego apareció Lobin. Seguidamente las delegaciones desfilaron por el estrado principal, siendo el país de Bolivia quien abrió el desfile. Se entrega su punto de honor en las diferentes actividades. Bienvenidos a nuestros hermanos del Salvador. Fuerte aplauso a la delegación de Guatemala. Y es momento de recibir a la delegación de Paraguay. Los aplausos y éxtasis total se dio cuando se hizo presente la delegación peruana. Uno de los momentos más emocionantes sin lugar a dudas fue el canto del himno nacional. ¡Gracias! 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 Para luego dar paso a las palabras de las principales autoridades. La ministra de Educación Patricia Salas se encargó de dar por inaugurado los Juegos. Con nombre del Presidente de la República y agradeciendo a los organizadores, declaro organizados los primeros Juegos Olímpicos de Playa 2012 en Lima, Perú. Buenas competencias para todos. Otro de los momentos más emocionantes de la ceremonia fue el ingreso de la llama bolivariana a manos de la ex voleibolista Natalia Málaga. Luego, la hoy entrenadora de la selección juvenil, se dio el turno a Sofía Mulanovich y Alexander Siberman, quienes se encargarían de ascender el pebetero. Un momento lleno de emociones. En esta colorida inauguración, no podía faltar las danzas de las diferentes regiones del Perú, demostrando a los bailarines todo su talento y encanto. Y para cerrar con broche de oro, los fuegos artificiales iluminaron el cielo limeño. ¡Gracias!